Hola a todos, mi nombre es Domingo Peña y soy el profesor del módulo de compra, stock y aprovisionamiento. Mi perfil académico es, soy ingeniero industrial, hice un MBA en el Instituto de Empresa, también tengo un MBA por la Universidad de Warwick en el Reino Unido y profesionalmente, en la actualidad, soy director de operaciones de TNT Express, que es una compañía multinacional del sector de la logística y el transporte. Mi actividad ha estado siempre asociada a este sector, tengo una amplia experiencia en compañías multinacionales y también nacionales, tanto de la logística como del transporte, y como os decía, actualmente llevo la dirección de la compañía en el área de operaciones, responsable de unos 14 millones de servicios al año, incluyendo las áreas de seguridad y compras.